No importa cuánto trates de esconder tus ojeras, siempre se notan y te cambian la expresión. Belia Contorno de Ojos ha desarrollado un novedoso parche con tecnología hidrogel de fácil aplicación, que contiene colágeno, ácido hialurónico y vitamina E, que en conjunto eliminan las ojeras, suavizan las líneas de expresión y humectan el contorno de tus ojos. Con Belia Contorno de Ojos, visiblemente más joven.